Hola a todos, me pedís en el vídeo anterior donde mostraba el soporte que utilizo en la mesa de trabajo para filmar lo que estoy haciendo que lo mostrase más en detalle con medidas y demás, pues nada, vamos a ver el mismo he colocado otro teléfono sobre el soporte, me comentabais que no se veía claramente como se colocaba el teléfono, pues aquí lo veis el soporte tal como se puede observar está inclinado con un ángulo de unos 45 grados en la parte superior, tal como os comentaba, tan solo está encajado debajo de una de las cajas por lo tanto lo puedo mover a la distancia que quiera, se le puede colocar algún tipo de fijación, tornillo y demás pero bueno, de momento no la he necesitado y lo dicho, el soporte para la cámara está en ángulo inclinado unos 45 grados, lo único que se compone es de un listoncito en el lateral, un listón un poco más grueso en la base de 15 centímetros, el listón vertical de unos 7 centímetros y la tablita pues de unos 10 centímetros de largo por 7 centímetros de alto, tal como ya veíais en el vídeo anterior no es nada más que tres listones, pegados con cola, reforzado con unos tornillos en la base tiene un tornillo de la misma métrica, por ejemplo, que utilizan los soportes de los trípodes de las cámaras de vídeo busqué un tornillo específico, pero bueno, si no lo vais a adaptar el soporte este a un trípode, os sirve cualquier tornillo con una tuerca, embutimos el mismo, le ponemos un poquito de cola y para que no se arañe la cámara de fotos o en este caso el teléfono, lo único que he hecho es darle una capita de plástico adhesivo vamos a girar, que se ve un poco mejor, ahí lo tenemos pues nada, es tan sencillo como colocarlo en la estantería la parte esta también es móvil, para que a la hora de guardarlo sea mucho más cómodo tal como veis, ocupe menos espacio y nada, lo colocamos ahí, fijamos el tornillo colocamos nuestro teléfono en este caso voy a colocar otro teléfono, no es el habitual que utilizo para filmar el habitual es el que está filmando esta grabación y nada, lo dicho, ahí tenemos colocado el teléfono tenemos un primer plano de lo que estamos realizando imagen ya modificamos la iluminación como deseemos al punto donde pueda ser más cómodo y tal como veis, un soporte sencillo con unas medidas muy básicas sencillamente, el tamaño de la madera no lo he publicado antes porque tenéis que adaptarlo a el ancho, a las dimensiones de vuestro teléfono y si lo giramos, tal como veis queda de esta manera la lente del teléfono queda completamente libre y se puede filmar sin ningún problema dejamos abierto para que se vea mejor y ahí le tenemos espero que os guste el tema y bueno, faltaba el tema del brazo ahora que recuerdo que me pedisteis también la medida el tema del brazo es lo mismo totalmente opcional tenéis que adaptaros pues al tamaño de chapa que tengáis o a lo que vosotros necesitéis en mi caso es de 62 centímetros de distancia pero bueno lo dicho, cualquiera que se os pueda adaptar a lo que tengáis puede valer el material utilizado en este caso es alucobón pero bueno, os puede servir ya depende del ingenio de cada uno un trozo de chapa metálica aluminio, aluminio sería muy adecuado más o menos un trozo de hierro nada, cada uno es buscarse un poco la vida para ver cómo se pueden hacer las cosas sin gastar dinero con material sencillo y fácil de conseguir espero que os haya gustado saludos para todos que os hagamos pasó se puede ayudarlo